Pues muy mal, muy mal y muy mal por parte del vecino, que todos sabemos quién es. No decimos nombres para no raspar muebles, pero es muy mala onda que se esté apropiando, porque es el patrimonio de los niños, de todos los niños, de todos los... Hay algunos niños que no son de aquí, pero vienen de otros lados, pero eso no importa. Lo importante es que el señor se está apropiando de algo que no es suyo. ¿Dónde apareció? De la noche a la mañana, está reja, ya hace más de un año, y pues aquí las cosas no parecen mejorar. Que porque soy compadre o amigo de fulanito, pues ya es lo que te dé tu gana, ¿no? Entonces no se vale. La verdad es que siento que sí, no sé por qué no se le ha dado más atención a este asunto. Deberían, porque ya tenemos mucho rato, y aprovechando, o sea, como viles delincuentes, se brincaron un domingo, pusieron la malla y se acabó el lunes, llegamos y ya estaba la malla. O sea, como que se han comentado de que sí se les quería quitar esa parte de la escuela, y que por eso se hizo esta reja. Y que sea un espacio en riesgo, porque si usted ve lo que está acordonado, también para los niños los ponen en seguridad, porque pues ellos son inquietos, y la limitante, pues ya está, una barda no es igual a que estuviera algo ya bien definida, una barda. Yo fui maestra, y esta escuela se inauguró cuando yo empecé a trabajar. La escuela daba hasta abajo, daba hasta abajo. Entonces un viernes, llegamos en lunes, y ya estaba puesta, un viernes por la tarde la pusieron. No, no puedo decir más, no me... Coraje. Oiga, sí, es que para las criaturas, y siendo una propiedad federal, no se vale. O a quien se le pide metamano o ampare a esta injusticia que está sucediendo en esta escuela primaria. No se vale, hay mano negra, ya lo oyeron, manejo de las escrituras.